Loca, loca, loca Él está por mí y por ti borró Eso que tú tienes, no, yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Y eso que tú tienes, no, yo ni un kiki Y así hace la bruta para cotizarse en cinco minutos Desluzando de tus celos contigo Te atribuyo el oído para tenerte en alta Y ya muero por ti, pero por mí es que matas Como madrina, como una paloma de quina Mientras ella pasa en su verde, al lado mirando de ti no me voy Sé que está por mí, ninguna va a poder quitarme el olvido Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí y por ti borró Y eso que tú tienes, no, yo ni un kiki Él está por mí y por ti borró Y eso que tú tienes, no, yo ni un kiki Y eso que tú tienes, no, yo ni un kiki Y eso que tú tienes, no, yo ni un kiki Que todo era el final Que ya nadie podría Hacerme sentir igual Y eso que tú tienes, no, yo ni un kiki Tengo taquicardia Ay sí señor Me late, me late, me late el corazón Tengo taquicardia Ay sí señor No, no, no Hay pulso Hay pulso No, no, no Ay Zúmbalo mi amor Cuando más tu voz me llamaba Cuando más mi amor te acercaba Él llegó diciéndome Lelolai, lelolai, que lelolai, lelolai Quisiera saber si está Quisiera saber si está Allí la casa de Yagua Está el palito de Jagua El Kenepo y el Guajama Y está la magia colga La magia colga El daqueño descansaba Porque anoche la buscaba En un sueño te soñé Y llorando desperté Porque soñé que Que tú no estabas El duro Es al palito de Jagua Ha 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 Gracias por ver el video.